Música Hermanos, hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma, La Biblia, Ilumina tu vida. Su canal, Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La filiación divina. Hoy martes, hermanos y hermanas, tenemos nuestra media hora de reflexión. Estamos reflexionando un capítulo sumamente denso de San Juan, capítulo 15, que comienza con la alegoría de la Biblia. Yo soy la Biblia de la Biblia. El último, yo soy de Jesús, según Juan. Recordemos que hay siete, yo soy de Jesús, en Juan. El primero, en el capítulo 6, yo soy el pan de vida, el pan de vida. Yo soy el buen pastor, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy la luz del mundo, yo soy la resurrección, yo soy el camino, yo soy la vida de la vida. Siete, yo soy. Cada yo soy, Jesús revela algo importante, sublime, de su ser íntimo, el pan, el camino, la vida verdadera, la resurrección, la luz, la luz que ilumina a todo hombre, cada ser humano. Y recuerden, esto nos recuerda, hermanos y hermanas, y nos permite seguir la reflexión. El yo soy de Yahvé Dios. La salsa al diente, yo soy el que soy. Y todo esto para concluir en el yo soy hijo de Dios. es aquí como la gran revelación del ser humano. Por eso hablamos de una iluminación, de un despertar, un despertar espiritual. Somos gigantes, gigantes, que no reconocemos nuestra estatura superior. somos hijos de Dios. Yo soy hijo de Dios. La gran revelación del ser humano. La mujer, yo soy hija de Dios. Es aquí, hermanos y hermanas, donde queremos llegar nosotros a esta, a saber, a saber conscientemente que somos hijos de Dios. Es una conciencia que determina ya la existencia, determina el pensamiento, determina el obrar. y de ahí nuestra oración que hacemos siempre en la reflexión de la afiliación divina. Pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos de Dios. Yo soy. Yo soy hijo de Dios. La Biblia nos ilumina. Hoy tenemos Salmo 51, verso 20. Salmo 51, verso 20, dice, sé benévolo y favorece a Sion. Reconstruye los muros de Jerusalén. Verso 20, comenta la Biblia de Jerusalén. Al regreso del destierro se espera como señal del perdón divino la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. esto de Salmo normalmente se atribuye a la vida cuando pecó contra de haber Dios adulterando y pecando de homicidio. Pero vemos que esta parte es realmente un agregado, no pertenece a la vida. Este versículo 20 está hablando del destierro de Jerusalén. el destierro de Jerusalén. Sé benévolo y favorece a Sion. creo que es Orígenes que nos dice que cuando leemos ya en la lectura neotestamentaria de la Biblia cuando leemos Sion debemos decir donde aparece Sion debemos decir la Iglesia. Sé benévolo y favorece a la Iglesia. Favorece a tu pueblo santo a la Iglesia. Reconstruye los muros de Jerusalén. Le damos una aplicación neotestamentaria a este versículo 20 aplicándolo a la Iglesia. Sé benévolo y favorece a la Iglesia a tu Iglesia católica al nuevo pueblo de Dios. Reconstruye los muros de Jerusalén. Y aquí pensamos hermanos y hermanas en ese imperativo de Jesús a un gran hombre de Dios Francisco. restaura restaura a mi Iglesia que como ves amenaza ruina. Señor reconstruye tu Iglesia tu pueblo santo. que hermoso hermanos y hermanas recordemos que el Salmo comienza con un pedir perdón a Dios por un pecado grave que realmente siempre está habla el Salmo de un pecado no en plural sino en singular por inmensa ternura borra mi delito borra mi delito reconstruye los muros de Jerusalén Francisco restaura mi Iglesia reconstruyela restauración podemos pedirle al Señor a la luz de este Salmo en el contexto neotestamentario personalizado Señor reconstruye mi corazón hazlo de nuevo hazlo de nuevo reconstruye dame un corazón nuevo Señor corazón que te ame corazón puro corazón manso y humilde un corazón donde no hay violencia no hay envidia reconstruye en mi corazón hermanos hermanas he mencionado un pecado mortal la envidia en estos días me he encontrado con dos casos con dos casos de desorcismo de una liberación fuerte de dos familias escuchen bien hermanos hermanas atención de dos familias bajo los efectos de un trabajo diabólico diabólico una brujería una maldición maldición de deudas de enfermedades extrañas de locura de muerte de animales dos familias que me contaron la envidia la envidia la señora me dijo que encontró en su casa un relleno de sal y después de eso empezaron a morir vacas toros de su ganado un envidioso un hijo enfermo nadie ningún médico le encuentra nada un chacho enfermo brujería entonces hermanos hermanas la envidia alguien dijo es la madre de la maldad le digo que por envidia se fornica con el diablo porque para mí ir donde un brujo para que le eche una brujería a una persona o a un animal a un lugar es acostarse con el diablo fornicar con el diablo hay personas que fornican con el diablo para hacerle daño a otro destruirlo porque envidian envidian su casa envidian su prosperidad envidian su prosperidad y se van donde un brujo donde una bruja para que le eche una maldición aquí vemos la perversidad de la envidia envidian su prosperidad se van donde un brujo donde una bruja fornican con el diablo para hacerle daño a esa persona señor arranca arranca de mi corazón la envidia posible que ninguno de nosotros llegue a ese extremo ¿verdad? de ir donde un brujo para que le haga daño a otra persona para destruirla pero aunque no lleguemos a ese extremo sabemos que está por ahí la envidia brota envidiamos a un hermano de la iglesia se expresa bien tiene excelentísimas relaciones con los demás en fin envidia reconstruye mi corazón señor hazlo de nuevo y que jamás aparezca en mi corazón la perversidad la perversidad de la envidia hazlo de nuevo señor de mi corazón llévate la envidia la lujuria la avaricia la violencia la discordia reconstruye mi corazón hazlo de nuevo y por eso y por eso hermanos hermanos insistimos tanto en este nuevo nacimiento nacer de nuevo el hombre nuevo tiene un nuevo corazón una nueva conciencia la conciencia filial y el hombre nuevo tiene el corazón de Jesús aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón hermanos hermanas pidamos al Padre Eterno que reconstruya nuestros corazones que reconstruya su iglesia que reconstruya a Sion Padre infinitamente bueno infinitamente santo infinitamente amado concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar hablar sentir imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo tu hijo amado Amén Padre infinitamente bueno infinitamente santo infinitamente amado concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar hablar sentir imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo tu hijo amado Amén Padre infinitamente bueno infinitamente santo infinitamente amado concédenos concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar hablar sentir imaginar imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo tu hijo amado Amén 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Recordarles la urgencia de dar juntos este salto cualitativo En la conciencia, llegar a la conciencia de nuestra esencia El grito de la espiritualidad del siglo XXI El grito de la espiritualidad de la globalización Conciencia de la esencia Todos somos conscientes de nuestra existencia Yo sé que existo Tengo la certeza absoluta de que estoy vivo De que existo Pero no tengo esa certeza de mi esencia De que soy hijo de Dios De que soy hijo de Dios Entonces queremos la conciencia de la esencia Soy hijo de Dios Desde el enfoque antropológico Bíblico Cristiano Mi esencia más profunda es que soy hijo de Dios Dios me creó para Para Hacerme su hijo Y una definición que hemos dado En esta escuelita de la esencia La esencia es el paraqué intrínseco De una cosa, de un ente Enseñamos algo de filosofía también en esta escuelita La esencia es el paraqué intrínseco De una cosa, de un ente Entonces el paraqué intrínseco El paraqué intrínseco De mi creación es la filiación Eso es lo que queremos hermanos y hermanas En esta escuelita Queremos llegar juntos A la iluminación Llegar juntos al despertar Llegar juntos al estado de santidad En esta escuelita decimos que el estado de santidad Es un estado de conciencia Que determina La existencia Mi comportamiento O sea, mi estado de conciencia Para determinar mi comportamiento Si soy hijo de Dios Debo actuar como hijo de Dios Actuar como hijo de Dios Ah, yo como ser humano Como ser humano Trato de actuar siempre como ser humano Trato de no hacer cosas inapropiadas de un ser humano Yo no ando por ahí Desnudo encima de los árboles Como un hermano mono O una hermana mola No Eso es impropio de un ser humano O alimentándome de hierba Movilizándome en cuatro patas Eso es algo impropio de un ser humano Yo trato de actuar siempre como ser humano Pero eso es porque tengo la conciencia de que soy ser humano Entonces yo debo de tratar De comportarme siempre como hijo de Dios Y no estar por ahí haciendo cosas impropias de un hijo de Dios Hacemos durante el día Tantas cosas impropias de un hijo de Dios El pecado hermanos y hermanas Eso es impropio de un hijo de Dios Los hijos de Dios no pecan No pueden pecar Que somos hijos de Dios Bien hermanos y hermanas Uno se entusiasma con esta afiliación divina Y el tiempo pasa Pero vamos a introducir Lo que vamos a tocar mañana El verso El verso 8 El verso 7 No, el verso 8 Dice Si alguno no permanece en mí Es arrojado fuera Como el salmiento y se seca Luego los recogen Los echan al fuego y arden Ay Dios mío Que fuerte todo esto Si alguno no permanece en mí Es arrojado fuera Como el salmiento y se seca Y luego los recogen Los echan al fuego y arden La perdición El infierno La eternidad No dichosa La eternidad frustrada Permanezcamos en Cristo Hermanos y hermanas Y demos frutos Y demos frutos De santidad Bien hermanos y hermanas La bendición para todos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Amado eterno Y adorado Jesús Eres el Hijo Del Dios vivo Eres el buen samaritano Que nunca pasa de largo Ante una necesidad humana Ningún ser humano Que se acerca a ti Amado Jesús Se vuelve con las manos vacías Porque eres la compasión La ternura La misericordia El amor del Padre En medio de nosotros Por eso te suplicamos Amado Jesús Por la intercesión De María Santísima De San José Que tú pongas En cada televidente En cada miembro De su familia El vino Que le hace falta Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Jesús En ti confío Jesús En ti confío Jesús En ti confío Que el Señor Dios Les bendiga Y les guarde De su muerte Y de su rostro Tenga piedad Y misericordia De ustedes Les mire benignamente Y les conceda La paz El Dios Que bendijo Las santas mujeres Sara Amén 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 ' Gracias por ver el video